Mi nombre es Juan Alvarado Gavino, soy del área de laminación Alambrón. Me desempeño como rolero del molino. Mi antigüedad es de 25 años. Voy a participar para la Secretaría del Trabajo en estas elecciones del cambio de Grupo B y por lo tanto quisiéramos pedir tu voto, compañero. Cuento contigo. Mi nombre es Gabriel Chamú Torres. Actualmente estoy en Acería Eléctrica, Departamento de Hornos. Mi desempeño como fundidor B. Mi antigüedad es de 26 años. En esta ocasión voy a participar para el Secretario de Seguridad en estas elecciones del cambio de Grupo B. Me gustaría contar con tu voto, compañero. Mi nombre es Juan Ignacio Reyes Pérez. Tengo 26 años de antigüedad. Trabajo en Minas Volcán, en el Departamento de Barranación. Soy perforista. Estoy participando para el Secretario Tesorero ahora en el cambio de Grupo B. Espero contar con tu apoyo. Mi nombre es Jorge Armando Guadalupe Hernández. Trabajé en Envíos. De igual manera trabajé en Embarques. Actualmente trabajo en HIL, en el Departamento Mecánico. Como mecánico. Mi antigüedad es de 17 años. Mi participación en estas elecciones del Grupo B. Voy a participar como primer vocal y Consejo Local de Vigilancia y Justicia. Espero contar con tu voto. Espero y me apoyes, compañero. Mi nombre es José Martín Pérez Elizalde. Trabajo en el área de reducción directa HIL-3, Departamento de Mantenimiento Mecánico, en procesos planos. Tengo 35 años de antigüedad como fabricador. En estas elecciones del cambio Grupo B. Voy a participar para la Secretaría de Vivienda. Me gustaría contar con el apoyo de todos ustedes para servir a toda la sección 271. Mi nombre es Alberto Hernández Arevalo. Tengo 17 años de antigüedad. Soy operador de grúas en el área de aceleración, proceso largos. En esta ocasión estoy participando para Secretario del HIL-Consejo Local. Cuento con tu voto, compañero. Mi nombre es Alberto Hernández Arevalo.